Gracias, gracias a todos. Les quiero decir que me estoy mejorando de a poquito. Verónica fue dada de alta hoy del Hospital Rivadavia, pero deberá continuar con un estricto tratamiento médico por las heridas que recibió, una a tan solo un centímetro del corazón. Hola, para todos los p***s. Te juro. Estaban viendo una película, empezó una discusión banal por una cuestión de celos, de pareja, y a partir de ahí ella decidió vestirse, se puso zapatillas, pensaba irse del departamento para la discusión, que no escale, y en ese momento cuando intenta ella salir, es agredida con la primera puñalada y a partir de ahí las siguientes. Luego de ser dada de alta, Verónica vino con personal policial a esta comisaría 19, donde tramitó un botón antipánico. Asegura que no va a estar tranquila hasta que su exnovio sea detenido. El agresor José María Eslapac continúa prófugo. El martes, pocas horas después del ataque, le escribió un mensaje a Verónica que decía, amor, contesta aunque sea si estás bien, perdón por todo esto, te amo. Lo que contó que no sabíamos nosotros, ni la familia, ni la madre, ni tampoco me lo comentó a mí, que había tenido un incidente también en días anteriores, con una amenaza también con el mismo, con la misma cuchilla, pero no lo había contado hasta este momento. Ese momento solamente se la mostró y le dijo, ves, con esto te voy a matar.